Soy un novidente o directamente usted me puede el ciego, ciego, así es la palabra correcta, la palabra bíblica, ciego. ¿Le afecta que le digan ciego? Absolutamente para nada, es todo lo contrario. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no tiene la capacidad de ver? En el 2016 de julio del 2000 tuvo un accidente de tránsito dirección Salinas y Olmedo, un accidente de tránsito donde perdí la visión, un choque de carro, me chocó el rostro y perdí la visión en su totalidad. Doloroso, un poco duro el acostumbrarse, pero no fue tan, fue rápido y breve porque tuve que utilizar mi mente y mi capacidad intelectual que nace conmigo, entonces pude sostenerme y hacer mi vida normal. Hubo una persona especial que es mi esposa y mi hija que me motivaron para hacer mi estudio. Estuve haciendo mi vida normal, saliendo a la calle, trotando, caminando, yendo a la playa, bañando, yendo con mis amigos a ver el partido, mi vida normal. Hasta que ya llegó un tiempo en que asenté cabeza y alguien me recomendó que entrara la Universidad Luis Vargas Torres, la Universidad Luis Vargas Torres. ¿Sintió algún miedo de enfrentarse con ese nuevo reto académico tal vez? Ninguno. Iba con la plena seguridad de que sí lo podía lograr, sí lo podía hacer. Estaba convencido, así como cuando, convencido de que sí podía llegar y lograr obtener el título. Hay que adaptarse al sistema, el sistema no se adapta aún y hasta ahora es así. Yo estudié de forma regular, tal y igual que el resto de mis 55 compañeros, eran 56 conmigo, tal cual como el resto, escuchando y una herramienta de trabajo, una grabadora de periodista que la tengo en el chaleco, porque no puedo sacar. Tengo dos, una grabadora de periodista y utilizaba mi mente, mi razonamiento, y mi, o sea, mi grabadora también era la mente, todo tenía que dejar grabado en ese instante. Pero todo fue regular, igual que el resto. Los exámenes eran orales, casi trabajo no se mandaba porque la materia era diferente, todo era hacerlo oral. Si era un trabajo escrito, pues a mí me lo tomaban oral y esa era la forma de calificar. Los códigos que tenían mis compañeros eran mis mismos libros. Sino que yo tenía, para mi buena suerte, siempre estuvo una persona que estuvo ahí al lado mío, como para ayudarme en ese sentido. Los vecinos de mi barrio, fundamentales en esta cuestión de mi estudio. La familia y mi esposa, como le digo. Soy la mujer que lo guía, lo ama y lo quiere mucho a Julio Vanguera. Sí, cuando yo lo conocí ya era siempre. Cuando él estuvo iniciando la carrera en la Judicatura, estuvo un año ahí, se abrió el concurso del Defensor Público. Él me dice, quiero ser Defensor. Le digo, listo, eso es lo que usted quiere, eso es lo que va a hacer. Entonces, ingresé yo a ir al Cyber, a colocarle todos los documentos, a reunir todo, todo, todo lo que pedía. Ingresó. Una vez ingresado, nos tocaba viajar todos los viernes, porque las clases eran sábado y domingo. Entonces, nos tocaba subir los viernes en la noche para estar en las clases. De ahí, ya veníamos al otro día, él tenía que trabajar, hasta que ganó el concurso. Fue uno de los 23 mejores, de los 23 defensores que hay en la provincia. Fue el número 9. Se alegró, nos alegramos porque fue un reto que él quería y fue algo que lo motivó mucho a ser Defensor y lo logró. ¿Cómo le genera confianza a los usuarios a usted? Sí, la confianza es desde el inicio, desde el saludo. ¿Cómo está señor pase? Entre, siéntese. Aquí tiene un abogado que le va a defender de la mejor manera. No se le va a decir que va a ser inocente o culpable, simplemente se lo va a defender con alma y vida. Desde ahí ya empieza una especie de confianza. Y la gente ya me dio a escuchar que uno sí está capacitado para hacerlo. Ya llevo ocho años aquí en la función y la gente se ha tomado un poco de confianza. Desde el momento que se le lee el documento, ellos ya entran en confianza. Bueno, algo tiene este señor que sí me genera confianza. Y en ocho años se ha ganado y se ha perdido también, ¿no? Claro, en todos los casos esto es como el futbolista, como el arquero. El mejor arquero sin goles por todos lados. Y así mismo ha tapado. Messi, que es el mejor futbolista del mundo, se nos comió el penal. ¿Y usted cómo sabe eso? Pero es que yo lo estuve viendo. Se nos comió el penal. Se nos comió el penal. Pero no deja de ser el mejor jugador del mundo. Aquí se pierde y se gana. No se le asegura, eso sí, al usuario, el resultado de la audiencia. Eso es prohibido por ley. Simplemente usted va a defender como tiene que defender. La felicidad. Mis dos nietos, mi hija y mi esposa. ¿Le gustaría volver a ver o siente que ya ahí? ¿Cómo está la cosa emocionalmente? ¿Qué dice usted? De verdad, tal vez, pero más es no que sí. Tal vez más es no que sí. Porque a veces uno hace cosas que se puede arrepentir. Entonces, estando ciego, estoy tranquilo. No hay impedimento. El impedimento está en la mente de cada cual. Y en las personas. Que no, que no puede. Déjelo. Déjelo porque demuestre si puede o no. Déjelo que demuestre si puede o no. Y si no, se le ayuda. Pero ese es el consejo que se le da a la humanidad. Denle la oportunidad a las personas y verá que ahí se van a dar cuenta. Pues sí, sí o no. El impedimento está en la mente de cada una de las personas. Y es que justamente eso, lo que dices tú, Julito. El impedimento está en la mente. No en la discapacidad de las personas. Y es por eso que nosotros tenemos que incluir a cada una de ellas. Y es por eso que nosotros decimos que relatos esmeraldeños. Así vemos al mundo. Así lo vemos. Nos encontramos en la próxima. Chao.